Mira, yo solo sé que te quiero y no es porque te lo digo, sino porque muy adentro te llevo siempre conmigo y como mi amor no se mide, no sé, no sé si es mucho o es poco, yo solo sé que te quiero, yo solo sé que te quiero con la violencia de un loco, yo solo sé que te quiero y no es porque te lo digo, si llegas del olvido de pensar en uno mismo y yo no sé lo que haría si algún día no me quieres, pues, pues si por amor se nace cariño, por amor, por amor también se muere. ¿De qué servirán recuerdos cuando ya no estés conmigo? Ahora, 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 ahora es cuando te quiero, ahora es cuando te quiero y no es porque te lo digo. Ven, ven, quédate aquí, así, así muy junto a mí, así. Sin decir, sin hablar, sin preguntar, bésame así, así mi amor, así, ven, si ahora es este amor, ahora, 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 mi amor, así, ven, quédate aquí, ven, así, 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 quédate aquí, así, así, quédate aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!